Hola amigos de Automundo, hoy tengo una entrevista muy pero muy especial, es con alguien que tiene orígenes argentinos, nació en Italia, es sobrino de una cantante muy pero muy famosa en Italia y también de un ex piloto de la Fórmula 1, me refiero a Matteo Nanini que es sobrino obviamente de Gianna Nanini, aquella famosa cantante que nos hizo vibrar con su canción en el Mundial de Fútbol del 90 en Italia y también de Alessandro Nanini, piloto de la Fórmula 1 que llegó a ganar una competencia en la máxima categoría. ¿Por qué Matteo Nanini? Porque justamente este ítalo-argentino, su papá es de Argentina, su madre es italiana, va a estar compitiendo en la Indy Next que es la categoría segunda en importancia detrás de la IndyCar en los Estados Unidos junto al Junkos Hollinger Racing y no solamente eso sino que es el piloto de reserva del equipo de la IndyCar así que ante cualquier eventualidad que tengan los pilotos titulares como Kylen Alliott o el argentino Agustín Canapino, obviamente Canapino no le va a pasar nada, Matteo puede competir justamente en la categoría estadounidense. Así que hablamos con él, nos interioriza acerca de su campaña deportiva, sus orígenes y también su relación justamente con el piloto arrecifeño. Empecé a correr con el karting a 7 años y después hemos hecho toda la categoría del karting. Empecé con mi papá, que mi papá es de Rosario y mi mamá es de Italia. Y nada, después cuando tenía 14 empezó a correr con la Fórmula 4. El primer campeonato que he hecho fue en Dubái y gané el campeonato. Después hemos hecho la Fórmula 3 internacional, dos años, donde terminó tercero en Barcelona dos veces y ganó en Hungría. Y en el segundo año, en el segundo año 2021, he hecho también algunas carreras en Fórmula 2 con HWA y con Campos también, como Baku, Bahrein y Silverson. Y después, el año pasado fue un año un poco difícil porque tenía algunos problemas con el equipo, porque tenía ya el auto, pero el equipo al final no existía, no existía. Así que... ¿De dónde era el equipo? ¿De dónde era el equipo? De América, de Chicago. Y así que hoy vamos a hacer la temporada con Junkos. Yo tenía ya un poco de experiencia con ellos porque yo los testé en el 2021 con ellos en IndieLights a Indianápolis y Barbet. Y así que la relación que tenía con mi papá, que son del mismo país y todo, ayudó. Y ahora tenemos la temporada firmada con él. También voy a ser el piloto de reserva de IndieCat. Así que si algo pasa a los dos pilotos, yo voy a reempresarlos. Y yo creo que Ricardo, como equipo, está muy bueno. Y el año pasado, cuando Aldinger llegó de investidor, ahora el equipo yo creo que es fuerte y lo vamos a ver con el resultado en la pista. Y en particular en IndieLights, IndieNext. Exacto. ¿Cómo surgió la posibilidad de correr? O sea, ¿cuánto estimo que ha influido algo el pasado de tu tío Alessandro, que llegó a competir en la Fórmula 1? ¿Cómo se te dio a vos por correr? Sí. Yo, cuando empecé, mi familia no creía que yo hacía este deporte porque es peligroso y todo. Y empezó con el fútbol en Italia. Pero no era fuerte, no era un mefio muy, muy malo. Así que un día tenía la posibilidad de probar este go-kart muy, muy chiquito. Y me gustó muchísimo y mi papá lo compró el go-kart allí y fue cuando todo empezó. Mi papá también era piloto de karting y en su vida, como trabajo, estaba en equipos de Fórmula 1 como Colón y Minardi. Así que tenía el apoyo suyo y de mi tío también, que me ayudó muchísimo. Como, o sea, donde yo voy, mi papá es siempre conmigo porque él me da consejos y me dice la cosa que tengo que hacer. Cuando yo hago un error o algo, es de no. Sí, pero es muy importante para mí que él está siempre conmigo. Desde esos años de Fórmula 1 de tu padre y de tu tío, imagino que la tenés muy presente. Si bien no has nacido en esa época, imagino que deben contar algunas cuestiones. ¿Te gustaba esa Fórmula 1, por lo que escuchaste, esa Fórmula 1 de los 90? Muy diferente a la actual, obviamente. Sí, yo creo que la Fórmula 1 de ahora es una categoría donde solo pocas autos pueden ganar. Pero la Fórmula 1 siempre estaba así. Y también en el 90 y en el 80 estaban las dos o tres autos que eran rapidísimas y que ganaban toda la carrera. Pero yo creo que ser el piloto en el 90 y el 80 era más peligroso que ahora. Así cuando tenía un crasher. Ahora es muy difícil que un piloto pierda la vida o algo, pero en el 90 y el 80 era más fácil. Teniendo el apellido que tenés y el pasado con un tío que corría en Fórmula 1, ¿nunca estuvo esa idea de tal vez caminarte hacia la Fórmula 1 o de tratar de hacer algo en Fórmula 1? Sí, este es el sueño y el objetivo de hacer la Fórmula 1 como todos los pilotos que empiezan a correr en Europa. Pero yo, así que yo no quiero ser conocido porque tenía un tío que fue en Fórmula 1, más conocido porque soy un piloto fuerte, por Mateo no, por mi coñón. Exacto. Bueno, este año, ¿cómo lo vislumbrás vos? Más allá de que hablaste un poco respecto a lo que se dejó con Hollinger Racing, ahora con una buena inversión de Brad Hollinger. ¿Cómo ves vos la categoría en la que vas a competir? Yo creo que tenemos todos los presupuestos para hacer una buena temporada. Obviamente, el objetivo es ganar el campeonato. Yo conozco solo dos pistas de la temporada, que son Indianapolis y Barber, y todas las otras pistas van a ser nuevas. Pero yo creo que con la correcta preparación, simulador, entrenamiento, no va a ser un problema. Y el des que hemos hecho el mes pasado a Olmsted fue muy bueno. Y ahora que tenemos goma nueva para todos, que van a ser Firestone, yo creo que el nivel de diferencia que hay entre un top team y un team normal va a ser muy pequeño. Porque todos van a empezar con una nueva goma que no conocen. Ajá. Recién comentabas que sos el piloto de reserva del equipo de Hollinger Racing en el IndyCar. ¿Eso requiere de una preparación especial? ¿Te entrenas en el simulador? ¿Le das mayor importancia al aspecto físico para estar preparado para cualquier eventualidad? Sí, claramente tengo que hacer test que se llaman evaluation test. Así que el campeonato me puede dar la licencia para conducir el IndyCar. Y el entrenamiento que yo hago cada mañana es para el IndyCar. Así que el coach quiere que yo sea listo para hacer IndyCar, no para IndyNext. Bueno, y dentro de los pilotos, ojalá que no lo tengas que reemplazar, que sea Ailod, si tenés que reemplazar a alguien, está Agustín Canapino. ¿Qué sabías de Agustín? Obviamente teniendo las raíces argentinas, entiendo que algo de Agustín sabés. Y bueno, ¿cómo es la relación, digamos, con él? Sí, yo conocía más o menos de nombre y por el DCR. Y ahora, honestamente, la relación es muy buena porque toda la mañana entrenamos juntos. A las 8 de la mañana, 8 y media al PitFit. Y hacemos los mismos ejercicios y todo. Así que somos como competidores de él, que es más fuerte. Pero seguramente él viene de una categoría muy diferente. Porque no es una monoplaza, era como un auto. Y cada vez me pregunta para consejos y todo. Y es lindo como cosa porque me hace importante, ¿no? Porque con la experiencia que tengo en la Fórmula 3 y el Fórmula 2, y como fue él que ganó todo lo que podía ganar en Argentina, es lindo cuando él pregunta consejos a mí. Cuando te enteraste que Agustín había sido confirmado como el segundo piloto del equipo, ¿qué reacción tuviste? Porque acá sorprendió, en la Argentina obviamente sorprendió muchísimo. Nadie se esperaba que tomase esa decisión. Pero bueno, me imagino que allá también, ¿no? Porque llega alguien que nadie conoce, ¿no? Sí, yo no lo podía creer. Porque, como cuando no es fácil tener una butaca en indicar, que hay solo 27 autos y pilotos hay en todo el mundo que quieren hacer esta temporada. Y para él tener la posibilidad de hacer un año aquí es muy, muy bueno. Y también porque el budget es muy alto, la plata es muy alta. Y yo creo que para la temporada es muy bueno tener un piloto como él, porque va a aumentar la visibilidad del campeonato en Argentina también. Y esto es lo que Penske quiere, porque Penske es el jefe de todo. Y yo creo que no podía ser mejor. Pero así, ¿no? No lo esperaba él hacer conjuntos. Te conocemos como un ítalo argentino, ¿no? Me imagino que, con lo apasionado que es el público argentino, saber que hay alguien también dentro del Junco Hollinger Racing, que es mitad argentino, por decirlo de alguna manera, también es bueno. Vos sentís ese aliento de la gente que poco a poco te va a empezar a conocer, ¿no? Obviamente. Me gusta porque los fans argentinos son únicos, ¿no? Si lo compares con los fans italianos, los fans italianos, así que hay muchos pilotos, ¿no? Que hacen algo más o menos. Pero en Argentina no hay muchísimos pilotos que son en la categoría importante. Y me gusta muchísimo el efecto, el calor, ¿no? Que tienen los fans argentinos. Me acuerdo que cuando Agustín estaba volviendo aquí, todo el aeropuerto, eran todos felices y es algo que nunca vi en Italia. Así que me gusta, sí. Bueno, ojalá que tengas posibilidad de, de alguna manera, levantar una bandera argentina y también italiana en algún podio de la categoría, como para que retribuyas ese calor que sentís, ¿no? Sí, claramente. Es un gran tema.